...como un muchacho en un juguete nuevo, ¿verdad que sí? Un día, yo de más. ¿Qué raba este? ¿Cómo erraba? ¡Ahora lo fue! ¡Voltea, lo batea, lo batea, lo tucate! ¡Quítate, manzanilla! ¡Ahora lo cofi! ¡Cofi, apúrase! ¡Ahora lo cofi, apúrase! ¡Bájate! ¡El protector! ¡Chopi, abájate! ¡Bájate! 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 ¿Qué? ¡Venga, mamá! ¡Vaya, rega así! ¡Tah! ¡Se fue! ¡Ya cogió bien, ya! ¡Entró eso! ¡Entró eso! ¡Entró! ¡Gancho, Isabel! ¡Gancho! ¿Qué fue? ¿Qué golpe fue? ¿Qué golpe fue? ¡Gancho! ¡Tah! ¡Esa, esa! ¡Gancho! ¡Hizo así, ver! ¡Tah! ¿Quieres ayuda? ¿Quieres salir? ¡Juguete nuevo! ¿Quieres salir? Maestre, ¿qué golpe fue? ¡Un gancho! ¡No, no! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí!